Nos acompaña ya el congresista de la República del Partido Aprista Perón, adelante por favor, Jorge del Castillo, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿cómo está? Adelante por favor. Bueno, congresista, se ha enterado un poquito de todo este tema, me imagino, ¿no? Primero, el documento que se filtró, que hablaba de traición a la patria, y también, se lo comparto con usted, el tema de, en el artículo 1, digamos, aceptar la renuncia, pero inmediatamente, en el artículo 2, declarar la vacancia. Luis Galarreta se acaba de pronunciar hace algunos minutos diciendo, calma, este era solamente un borrador, el documento final se va a debatir en junta de portavoces con la aprobación de todos. ¿Estaba usted al tanto, si había conversado, este borrador había sido puesto en manos de la bancada aprista? En estos términos, no, porque usualmente, una resolución de aceptación es únicamente esta parte resolutiva. Sin todo el fraseo previo de traición a... No se ha usado en el caso de Zavala, no se ha usado en el caso de Anahara, no se ha usado en el mismo caso de Fujimori, ni a lo largo de la historia, cuando ha habido incidencia de ese tipo, se iba de frente, sin consideraciones previas a la parte resolutiva. Pero ahora vemos una parte resolutiva, son cuatro páginas, en las que yo diría más está la expresión de respuesta a las desafortunadas frases de Pepe Kahlo todavía en el punto de su casa. Buen punto, desafortunadas frases de haber acusado de corrupto justamente al... Delincuentes. Correcto, delincuentes. Mal, pues mal el presidente en ese tema, pero de ahí nos hemos saltado, entonces, tú eres delincuente, tú eres traidor a la patria. Una irresponsabilidad. Me parece un juego de niños, absolutamente responsable. Correcto. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Confía usted que finalmente, digamos, vayamos a salir de esta situación y que en la Junta de Portavoces se pueda llegar a un documento consensuado en el cual, digamos, todas las partes acepten? La idea era que de manera pacífica llegáramos a la... O sea, todo el mundo pedía la renuncia, y el hombre renuncia, ¿no? Entonces la idea era, perfecto, vamos a aceptar pacíficamente esta salida. A ver, hay un dicho, al enemigo puente plata. Pero acá le han puesto vallas, alambre de púas y todo la vida por la vez. Al punto que me acabo de informar que el señor Cuchin que ha dicho que si esto no se cambia, él retira la renuncia. Y mira lo que eso significaría. ¿Es posible? Porque yo hablé hace instantes con el doctor Enrique Bernales y me dijo que también es una... O sea, no es factible retirar la carta de renuncia, algo que finalmente ya inició un procedimiento en el Congreso. Sí, pero la renuncia es un hecho voluntario. Y uno puede renunciar y retirar la carta de renuncia. No es posible, en principio. O sea, ¿sería factible, digamos, seguir con este trance el fin de semana y la próxima semana tener que ver a la vacancia si es que finalmente no salimos de este entrampamiento? Mira el entrevero que nos ponemos. O sea, se supone que a las 10 se votaba tranquilamente y a las 11 juraba el nuevo presidente. Y el Perú quiere tranquilidad. El Perú quiere paz. Esto es una confrontación absolutamente innecesaria, promovida por gente que con sangre en el ojo quiere ojo por ojo, diente por diente. No es así, ¿no? Yo hice ayer un llamado a la celebridad de tranquilidad y creo que el debate se desarrolla en esos términos. Palabras más, palabras menos. Pero después enterarnos de esta cuestión como el corolario de un debate relativamente tranquilo. Además, nadie expresó el concepto de traición a la patria. Traición a la patria está previsto en el Código Penal. Exactamente. Para la gente que vende secretos militares, que el presidente hubiera entregado una parte del territorio nacional. Y además tiene pena de muerte. Tiene pena de muerte. En caso de guerra lo tiene. Exactamente. El terrorismo es traición a la patria. Exactamente. Entonces vamos a poner al presidente de la república, además de decirle que es traidor a la patria a lo largo de toda su vida. Sí, claro, porque no es que, efectivamente. Hay traicionado a la patria que el desempeño de los cargos públicos ha ejercido a lo largo de su vida. O sea, hace 60 años este hombre traidor a la patria y nadie en el Perú se había dado cuenta. ¿Qué significa cuando Juan Cheput, antes de irnos a la pausa, perdón, congresista, dice si resolución legislativa que acepta la renuncia del presidente BPK contiene falsedades, injurias o términos inicitables, no será aceptada por peruanos por el cambio y puede que no haya transmisión de mando. Mi pregunta es, digamos, ¿es una mayoría simple, es una mayoría calificada? No, es una mayoría simple, pero no puede aprobarse una cosa sin medio de un toletor en el Congreso. Correcto, queda claro. ¿Qué imaginamos al Perú? Ese es el tema. Hay gente que no entiende esto, ¿no? Que sus pequeñeces y su mezquindad están por encima de los objetivos nacionales. ¿Cuál sería su recomendación? Simplemente ir a la parte de resolutiva y decir se acepta la renuncia del presidente de la República, porque me llama la atención también si es que se puede aceptar la renuncia y abajo inmediatamente en el artículo 2 declarar la vacancia del presidente. ¿No es una contradicción o es lo normal? Es vacancia por renuncia, ¿no es cierto? Ah, ok. La vacancia es por muerte, renuncia, por varias causas. Oca, oca. Esta es una causa. Entonces es una formalidad que se utiliza. Ok, en ese sí no hay problema. Ok, perfecto. El tema es algunos términos de la parte considerativa y especialmente ese tema de traición a la patria. Que el Perú ayer nos ha mirado y nos sigue mirando y ahora con mayor preocupación, porque en lugar de el Congreso facilitar una salida, pone vallas, ¿no? Pone vallas injuriantes, agraviantes. No tiene por qué aceptarla a nadie. Correcto. Entonces, si el presidente del Congreso ha dicho que tranquilos, vamos a ver, hay que confiar en la palabra de él, espero que así sea. Correcto. Y no sé a quién se le hubiera ocurrido la peregrina idea de poner traición a la patria. Correcto, clarísimo. Jorge del Castillo está con nosotros, 8 y 48. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar justamente más allá, ¿no?, de esta pequeña minicrisis que esperemos sea superada. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué debemos esperar de la presidencia de Martín Vizcarra y su relación con el Congreso de la República en el contexto, ¿no?, en la coyuntura en la cual nos encontramos de caso Lavallato, lucha contra la corrupción, el tema de la economía, etcétera, etcétera. Regresamos, no se muevan. Conversando con el congresista del Partido Aprilista peruano, Jorge del Castillo, ya nos aclaró, ¿no?, incluso, digamos, lo inicial había sido aceptar, poniendo claro que el Congreso, digamos, deploraba los términos de la carta de renuncia, pero sin llegar, pues, a este tema de caer en el mismo error de Pedro Pablo Kuczynski cuando tuvo estas palabras desafortunadas, torpes, llamando delincuentes a los congresistas que justamente habían decidido, o habían justamente pedido su vacancia, ahora ya con su carta de renuncia. Congresista del Castillo, ¿qué es lo que se viene? Porque también el Diario de la República, por ejemplo, algunos otros medios, algunos analistas políticos, colectivos, están con el tema que se vayan todos, adelanto de elecciones, que sean en cuatro meses, que renuncien. ¿Cuál es un poco su postura respecto de lo que debería ser el devenir, ¿no?, de acá al 2021 con Martín Vizcarra como presidente? ¿Su opinión? En el año 2000 también surgió el líder de que se vean todos y todos salieron, o se buscó una fórmula, porque era un proceso de dictadura a democracia. Ahora estamos de democracia a democracia. Entonces, aquí no queda otro camino que seguir el tramo constitucional. ¿Qué cosa dice la Constitución? Que a falta de presidente sube el primer vicepresidente y a falta de él subiría el segundo. Y si a falta de los tres sube el presidente del Congreso, que ahí convoca elecciones presidenciales, no del Congreso, presidenciales para completar el periodo. Entonces, se nos viene la Cumbre de las Américas, que ya no sé si va a haber después de este escándalo, si es que no se resuelve, ¿no? Pero nosotros tenemos que mostrarle al mundo que el Perú, aún en la terrible crisis política que hay, sabe encontrar su salida dentro del marco constitucional. Hacer algo fuera del marco constitucional es negativo, absolutamente negativo y puede ser cuestionado. Entonces, y no va a ser aceptado posiblemente por algunos sectores, por otros países me refiero, y la comunidad internacional en general. Entonces, tenemos que cuidar nuestra democracia y la virtud de nuestra democracia. A diferencia de la pantomima gubernamental y dictatorial de Venezuela, donde ahí meten preso al opositor, se le hacen fraude, no, no, no. Acá se tiene que seguir la ruta constitucional. Y en el caso del 2000, se siguió la ruta constitucional. Por eso, Palentín Paneagua asume la presidencia del Congreso, convoca elecciones, se realiza elecciones y viene el siguiente presidente. Acá tenemos que hacer lo mismo. Pero incluso, él queda como presidente en un tiempo. Él queda internamente, claro. Pero un año y algo, ¿no? No, ocho meses y pico. Ocho meses y pico. Un presidente de transición. Aquí se piden cuatro meses y la situación es completamente distinta. ¿Usted cree que Martín Vizcarra debería llegar al 2021? Debe. El mandato constitucional es que él cumpla el periodo. Ok. Ahora, la pregunta que cualquier ciudadano se puede hacer es el nuevo presidente apenas jure Martín Vizcarra antes de jurar y antes del acto de hoy día va a aceptar los términos de esta resolución en la que él era parte de una fórmula presidencial con un presunto traidor de la patria de hace 60 años y nadie se ha dado cuenta. Buen punto. Ese es un tema bastante grave. Pero entonces, esto está siendo muy duro. Cree que es un acto completamente irresponsable porque ni siquiera están teniendo en cuenta lo que esto generaría de cara a Martín Vizcarra. O sea, únicamente están pensando en latigar al presidente Kuchiski. Y de repente están pensando hasta hacer inviable la transición para ir a elecciones presidenciales para que el señor Valoreta asuma la presidencia. Ya tendría una cosa demasiado maquiavélica, ¿no? Sí. Ya me imagino a Bradimiro Montesinos haciendo el guión de todo esto. Francamente. ¿Usted cree que sería esa posibilidad de que Fuerza Popular esté en verdad planteando esa posibilidad teniéndola en cuenta? Bueno, yo creo que hoy día es la prueba definitiva. Ellos tienen que retirar los términos agraviantes que continúen. Eso no tiene sentido. ¿A dónde vamos a ir y qué van a ganar? Congresista, entonces, si es que usted me dice que, digamos, no cierre esa posibilidad, usted, digamos, es poco optimista, bastante escéptico de lo que vaya a ser la nueva relación entre Martín Vizcarra y el Congreso de la República con todavía una mayoría simple de Fuerza Popular. ¿O cree que va a cambiar el talante de Fuerza Popular de cara a este presidente? Porque usted fue, digamos, dentro de la bancada del Partido Apista Peruano, fue una voz disonante con Mauricio Müller, sobre todo contra Mauricio Müller, en el tema de darle espacio a Pedro Pablo Cuchiqui para que pueda intentar gobernar y no arrinconarlo constantemente como lo hacía Fuerza Popular y, obviamente, algunas voces de la bancada de la bancada de la Prista como Mauricio Müller. Claro, ha habido una, al principio del 2016, el segundo semestre, una serie de concesiones, delegaciones de facultades, aprobación de presupuestos, pero después empezó sistemáticamente una acción. ¿Cree que eso va a cambiar? Debe cambiar, debe cambiar. ¿Por qué tendría que cambiar? Pero de repente cambia por una primera fase y después volvemos a las andadas, como ha pasado con PPK. Ok. Al principio, ¿no? Y bajo esa premisa, sí sería también constitucional, digamos, plantear las herramientas que le permiten al Ejecutivo poder cerrar el Congreso y ahí sí convocar elecciones. Nadie lo quisiera, pero eso sí es constitucional también. En el caso de que no le den la confianza Exactamente. O censuren a un nuevo gabinete. Porque, ojo, estamos en el mismo gobierno, este no es otro gobierno. O sea, cuando Asuma Vizcarra es el mismo gobierno que hay la sucesión del presidente y vicepresidente. Así que, la primera, no confianza, esa bala, cuenta como uno. Así que, un segundo gabinete no se lo pueden bajar. Sí, claro, lo decía Samuel Abad. Por supuesto, la interpretación de Fuerza Popular va a ser otra definitivamente. Va a ser que recién esté la primera auténtica. Bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? Pero hay que ser claros en este tema. El Perú quiere seriedad, señores. El Perú, el siguiente paso es que vayan las masas a cerrar el Congreso, porque eso es lo que están provocando. Sí. ¿No? Y la verdad que siento rechazo a esa posición de gente que está provocando a la gente. Está provocando a la gente. Entonces, hay que, más bien el pueblo peruano, y ayer lo encomié en mi intervención, creo que ha tenido mucha serenidad. Estamos siendo partícipes de un cambio presidencial sin romper un vidrio, sin ni muertos ni heridos, sin disturbios en las calles. Bueno, ayer había un grupo de gente... Sí, mi amigo Fernando, ya nos le han tirado una piedra. Bueno, sí, pero, ok, pero en realidad poco, ¿no? Sí, han sido pocos, sí creo que han sido unos infiltrados que siempre están buscando la violencia. No creo que sea el sentir de la mayoría. Pero, tampoco no abusemos, pues, del pueblo, ¿no es cierto? Yéndonos al otro extremo, en este pulseo indecente. Congresista, el tiempo me gana, pero yo le quiero preguntar. Pensemos positivamente, salimos de este, ¿no?, pequeño entrampamiento, juramenta Martín Vizcarra, su gabinete, porque imagino que el primer gabinete va a ser también un mensaje a todo el país, a todas las fuerzas políticas. ¿Qué debería hacer Martín Vizcarra de cara a su gabinete? Convocar a diversas fuerzas políticas, la posibilidad de que el partido apurista pueda colaborar, incluso de que Fuerza Popular, ayer se lo preguntaba Daniel Salabert, y le decía, bueno, nosotros no vamos a ser como gobierno de ninguna manera, pero no descartamos que alguien del partido pueda ayudar a Martín Vizcarra en el gabinete. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, creo que primero hay que concebir un gobierno de ancha base, ¿no? Y ese gobierno de ancha base puede pasar por formar un gabinete, no solamente multipertidario, ¿no? Quizás con cierta fuerza parlamentaria, y también con activa participación de sectores profesionales, intelectuales, calificados, ¿no? En que haya una buena combinación de política y técnica, y profesionalidad, y tecnicismo, ¿no? Y tecnocracia, pero política. El gran error del señor Cuchinque fue descartar la política y poner solamente tecnocracia. Sí. Entonces, le crecieron los enanos, pues, ¿no es cierto? Ya de por sí Martín Vizcarra es mucho más político que Pablo Cuchinque, aunque eso de no político Pedro Pablo Cuchinque, habiendo tenido tanta experiencia en diversos gabinetes. Pero en dos oportunidades despreció la política. Al Papa le dijo, inclusive, acá la culpa la tienen los políticos, ¿no? Entonces, se ve, pues, que él mismo no es político en el sentido de saber contener sus emociones. La propia expresión de la otra noche, si yo puedo entender lo que está afectado, alterado, un estado de ánimo, pero tiene que amarrarse la lengua y no salir a decir una barbaridad que mira lo que ha creado. Claro, porque con eso también demuestra que poco le importa el Perú, porque justamente esa fue una irresponsabilidad también que ha generado, como usted dice, esta situación. Irresponsabilidad con irresponsabilidad se paga, así no avanza el Perú, así no juega el Perú. Déjeme robarle unos minutos, congresista, porque parece, digamos, que la bancada a la cual usted pertenece no piensan como usted, aunque claro, eso no es ninguna sorpresa. Ponme, por favor, el tuit del congresista Mauricio Muller, ahí lo tenemos, dice, el Congreso tiene derecho a expresar en su resolución las razones por las que acepta su renuncia. Tendríamos que agregar como causal que ni siquiera conozca la constitución del país que supuestamente gobernó. Ese fue el último tuit. Cuatro minutos antes había dicho, increíble que ni siquiera haya leído la constitución. El artículo 113 dice, la presidencia de la República vaca por aceptación de su renuncia por el Congreso. Asúmelo, ya fuiste. En la primera parte no se equivoca porque como usted no lo dijo, efectivamente acepta la renuncia y también declara la vacancia. Pero en la segunda, el Congreso tiene derecho a expresar en su resolución las razones por las que acepta su renuncia. ¿Eso incluye poner que es un traidor a la patria? Bueno, una cosa es poner las razones y otra cosa es poner las mentiras. ¿Es una mentira decir que es traidor a la patria? ¿De dónde sacan esa conclusión? Además, es una conclusión que enerva, pues que va al choque, ¿no es cierto? O sea, la política es el arte de lo viable. Claro que el Congreso puede decir lo que quiera, pero poner un documento oficial, un fundamento que no está aprobado, que no tiene relación con la figura típica de traición a la patria en el Código Penal. La patria es una figura que existe en el Código Penal y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y además, la figura de traición a la patria la tendría que definir en un juzgado y no justamente el Congreso en una resolución de aceptación de renuncia. Entonces, lo que dice Mauricio está bien, se puede poner las razones. Yo le agregaría, pero no las mentiras. Jorge Castillo, un placer como siempre. Encantado.